Diferentes reacciones sigue generando la confesión del expresidente Elías Antonio Saca de haber saqueado al Estado. Esta vez fue la embajadora de Estados Unidos, Jane Mames, quien dijo que es un buen día para el país. Creo que está enviando un señal importante para todos los funcionarios públicos, que ellos tienen una alta responsabilidad para el dinero que tienen para gerenciar para la gente de este país. Y también es bien importante que las personas saben que las reglas son bien claras, que si van a robar la plata de la gente, van a terminar en la cárcel. Y creo que eso es un buen señal para la gente de este país, un buen logro para la Fiscalía. Al mismo tiempo, se refirió al tipo de negociación que llevó la Fiscalía para reducir la condena y llevar la solicitud de pena contra Saca a 10 años por su confesión. Y yo puedo hablar sobre el sistema de los Estados Unidos. Y en nuestro sistema, este tipo de negociación de la condena, de la sentencia, es bien común. Y el hecho es que el 95% de nuestros casos en los Estados Unidos está resolvido de esta forma. Finalmente, reiteró que Estados Unidos seguirá apoyando a las instituciones de El Salvador, incluyendo a la Fiscalía General de la República. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.